y nosotros continuamos con más de la hora del brunch disfrutando de este lunes 12 de diciembre se acerca la navidad nosotros contentos totalmente en vivo para ustedes y en esta parte de nuestro programa como nos encanta este mundo de las redes sociales de los que son tendencia en instagram de los que no de los que si de los que sea aquí estaremos a israel con nosotros mi hermano es de corcho porque de corcho porque no sé pero en verdad es pérez de corcho es uno solo pero como es tan problemático es tan largo dije bueno como estos momentos se vuelve un problema dije voy a dejar de corcho es más fino bueno yo soy muy perdón muy entrepida te acabas de hacer un tatu no sí mira tiene que le acabo de echar cremita y qué significa ya se está pelando puedes dejarlo ahí quieto para que la cámara lo vea y lo explica qué quiere decir eso cuéntanos bueno esto es un turpial el ave nacional venezolano que mi tío acaba de fallecer y tú él dice acaba aves entonces nada como una especie de tributo lo dice un tributo gracias por acompañarnos nos conectamos de corazón a corazón con israel a nosotros a nosotros me gusta ese tipo de energía cuando comienzas a hacer tendencia en las redes sociales cuando te das cuenta que dice wow esto está tomando unas dimensiones que se escapan de la mano mira bueno todo empezó una aplicación que no sé si ustedes se acuerdan se llamaba vaina claro era era cortito de 6.5 segundos de hecho bueno no sé si se enteraron ya va a desaparecer sí pero nada empezó ahí como me gustaba mucho la aplicación porque tenías que hacer videos sin poder editarlos entonces como que no sé la curiosidad de la creatividad de que tienes que grabar videos sin poder editar un poquito aquí un poquito ya hice un video con mi sobrino se hizo viral dije bueno voy a hacer otro pero consideras que que hiciste en ese video para hacerlo viral o sea perdón la pregunta pero es que yo no logro ser viral brother es que yo me falta el punto que estábamos haciendo el copson no sé si te acuerdas el copson que bueno con mi sobrinito y entonces como que él no lo sabía hacer y yo le digo no lo sabes hacer pero vamos a someter a israel a prueba porque aquí tenemos nuestra gente producción tiene unos videos de israel y vamos a ver si en la pantalla logras entretener como en las redes sociales te atreves ok vamos a ver el primer señor de producción por favor si usted lo tiene ahí a tono de videotech sácalo para afuera ok ah pero ahí está el otro más cansón como que se llama el otro marco yo me he abierto el guasón contesten el amigo que nadie quiere hola hijo aquí enfermo en la casa que no me puedo ni mover y tú que estaba llamando a los muchachos y no me contestan que muchacho no yo no sé yo estoy aquí enfermo no me puedo mover estoy viviendo de frente en el carro oh shit oh shit hola marico nadie se mueva está ahí enfrente calma que viene calma háganselo locos sigue derecho vas al teléfono unita vas al teléfono acelera ponlo en drive nadie se mueva me está pegando la presión nadie se mueva que me está pegando la presión me está pegando la presión adelante 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 no mueva la boca oye voltea no me vieron muchachos usted está muy loco vale y al momento de hacer su video ustedes escriben algún tipo de guion o lo dice tú vas a decir esto tú vas a decir lo otro como se les ocurre eso en que se inspiran por ejemplo este tratamos de tener una especie de guion para no perdernos pero lo escribes y todo script nosotros mismos lo hablamos antes decimos mire tenemos que decir esto cada toma queda diferente grabamos varias a la que quede mejor pero siempre las ideas salen al momento a veces cuando me pasa algo a mí o alguien me cuenta algo interesante lo anoto en el teléfono para algún momento ser y cuál es tu carrera o sea eres dentista psicólogo estudia ingeniería de audio estudia ingeniería de audio estudia ingeniería de audio pero está con el medio estudia ingeniería de audio por lo menos está soy músico por ahí vi que tienes un proyecto nuevo totalmente estoy en la preproducción de lo que va a ser mi disco así que estoy dándole ahí duro eso y qué género va a ser una mezcla de todo lo que yo escucho yo soy rock errolero desde siempre pero también un consejo ahora mismo un reggaetón bien puyú, ahora mismo en realidad, si quieres un consejo, Robert, olvídate del rock, Robert, estás en la Yuma, esto es Cuba, esto es un papá. Oye, oye, a mí lo que me gusta es Jacob Forever, men, Jacob Forever es Manigacía. Claro, bro, está donde tiene que estar. Claro, no, en verdad es un coladito de todo, yo sé que el rock... Viste, ya utilizó un término coladita, la coladita, el café, bueno, el cubanito, pero no, el rock hoy en día es difícil de vender, entonces estoy tratando de fusionarlo con cosas que me gusta, reggae con dance world, pop metele vallanato también, bro, no, vallanate conmigo. No pega, no pega. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Tú te invitar voces? Quédate con el estilo ¿Cómo vas? No le metas vallanato ni rock, 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 rock. No sé, por favor. Juan, ¿tú eres de dónde? ¿Venezuela? Yo soy de Cienfuegos. ¿De Cienfuegos? ¿Eh? Oye, estás cerco a mi casa, mi casa es por ahí. Un poquito más abajo. ¿Eh? Oye, muchachos, espera un momento. Mira, tú, nos vamos a tirar una foto. ¿Vamos a tirar? ¿Vamos a retratar? Claro que sí. Pero la pones tú en el teléfono tú y yo te la paso después. Oye, claro, la tomamos en el teléfono mío. A ver si no puedes tirar aquí el programa, niño. Ay, se me salió un dominicano raro ahí, tú me pegaste algo. ¿Eh? Ay, Dios mío. Alato, alato, que no se te escucha. Dale, niño. Mira, pues, ese es el nuevo iPhone. Pero la vas a subir, ¿verdad? Vamos, claro. Te la voy a pasar afuera, para que sepan, descarado. La subimos para arriba. ¿Qué es lo que tú consideras que imitas mejor? Dentro de todo, porque acá en un momentico me acabas de hacer como siete acentos distintos. Acentos diferentes, esa es la otra. En un momentico. La parte paterna es cubana, entonces tengo tantas cosas que contaste, que crecí, que yo creo que ese es el mejor que... ¿Cómo reaccionaría un cubano todavía a estas alturas con la muerte de Fidel para Navidad? ¿Eh? Eh, eh, la misma porquería, ya. Eso no es sipe, ya. En Libros de Habana se pusieron a protestar, pero eso no soy biopap. No voy a decir las palabras aquí, porque eso no vale la pena. Es que cubano, claro. ¿Eh? Habla alto, que no se te escucha. Ellos de paso son como sordos, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 yo no sé. Es un problema de audio y de volumen que... Bueno, yo sé por qué, porque hablan así bien, bien, bien. Tranquilo, que yo también lo tengo en la sangre. Yo también, mi papá también es cubano. Capaz se conocen y tú ni sabes. ¿Eh? ¿Eh? Mira, pero tú eres cuando vas en la calle y de repente hay tráfico, tú eres eso que toca corneta, que pelea, que se estresa. No, 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 en Venezuela yo creo que nos tocaba por inercia y por aquí no. Por cultura. Por cultura, exacto. Pero yo te voy a decir algo, aquí nosotros tenemos algo para dejar al descubierto. ¿Qué tenemos? Justo te voy a decir, un video donde tú estás gritando, formándole el problema a alguien. Vamos a ver si lo vemos, producción, a ver. Ya, me van a sacar en cara de esto. A ver. ¿Qué pasa, bro? Bro, bro, bro. No, 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 bro, 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 tú, tú estás viendo lo culí. Estamos viendo lo palia, ¿eh? Bro, 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 bro. Dos años de mi papá. No, 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 papá. Bro, 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 bro. Papá, transciéreme, transciéreme. Por Dios, bro, 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 bro. Vas a darle al iPhone 7 aplausos. Mi son es gran crisis, dude. Tranquil. Eso fue la última parodia de normalmente el estereotipo caraqueño, Cifrino, como le decimos nosotros Yo creo que nosotros somos cifrinos Pero nosotros nos burlamos a veces De lo que pasa Entonces, ahí me estoy quejando Que el personaje se está quejando Porque le dijeron que su camisa es pirata Y típico que no sabe quién es mi papá Tú no sabes dónde yo vengo Tú no sabes dónde yo vivo Llama a papi, llama a papi que transfiera Mira, ¿cuántos videos publican en los Instagram? O sea, ¿tú tienes alguna rutina? La pregunta exacta es ¿Tienes una rutina para publicar videos? Por ejemplo, nosotros aquí sabemos que todos los días A cierta hora hay que estar acá en el estudio Porque a las 2 en punto salimos al aire en televisión En el caso de Instagram ¿Ustedes tienen alguna rutina diaria, semanal? No tenemos una rutina Pero sí tratamos de dejar los videos de la semana listos Para no estar en ese estrés de grabando ¿Cuándo dices de la semana listo? ¿Lo dices de una semana anterior? No, grabamos 5, 6 ¿En un solo día? Sí, vamos soltando día por día para tener material O a veces quedamos fallos o no grabamos nada Y tenemos que diariamente pensar en qué vamos a subir hoy Pero normalmente, yo en mi caso personal lo subo en la noche Que ya la gente está pendiente a las 2 Mi gente está pendiente a las 8 de la noche Yo tengo una pregunta, repito, antes de irnos Esto no se convierte como una obsesión Porque llega un momento que te vuelves como tan popular Y sabes que mientras más hagas, más gente te va a seguir No, y sabes que estás alegrando a gente Entonces se vuelve una obsesión de que sabes que estás haciendo algo positivo Para la gente que está pasando por problemas sociales Problemas, qué sé yo, económicos Problemas maritales Peleas de familia Y eso es un escape de como que, mira No soy a la única persona que le está pasando Sino que, sabes, todo Pero una obsesión buena Una obsesión buena, por supuesto O sea, hay gente que se enferme un poquito Yo creo ¿Eh? Mira para eso Eso me da muchas gracias A mí también Es que queda perfecto Queda como la abuela cubana ¿Eh? Mira, y ya tenemos que ir a corte El tiempo de televisión no es igual que ¿A corte? Te pusieron una multa Sí, tenemos que ir a corte Porque tenemos que defender que Yamila Llegó esta mañana Y tenía los dos faros de su camioneta rotos Y ahora tenemos que ayudarla Mira, pero hablando en serio Por favor, donen No te enfermas No te rompes la cabeza Cuando publicas un video Esperar que los views comiencen a llegar Y entonces ves 40 minutos 100 views Esto no va nada bien Empieza a sudar Ciebra amarilla Son las más cercanas ciebra amarilla que uno tiene Eso es lo que yo digo Es el momento donde tú te das cuenta Estoy obsesionado con esto Esto no se mueve No me está funcionando No, hay veces Pero claramente Instagram se cae Como nosotros Todos aquí pueden hacer Facebook Live Menos tú y yo Nadie puede hacer Instagram Live Es la cosa Es Carlos A veces uno se frustra Y dice Mira, bueno A veces en Venezuela En los países que nos ven más Aquí también en Estados Unidos A veces Instagram se cae No funciona bien O T-Mobile dejó de funcionar Y a veces los likes llegan como tarde Pero uno se enferma también ¿Será que no hice el video bien? ¿Cuál es el mayor video que has alcanzado en views Que te digas Wow, este fue un hit Hay varios por ahí Pero yo creo que el del chino ¿Cuántos videos, cuántos views alcanzó? Es que a veces no lo puedes medir Porque se mandan por WhatsApp Por Facebook, Instagram Entonces uniendo ¿Cuántos lograste en Instagram? No me acuerdo Pero bastantes Millones Millones Yo creo que Te compro un millón de esos Sí, no solo eso Te los compro Te los compro Sí, yo necesito ¿Cuánto me van a dar? ¿50 pesitos? Si me dan 50 pesitos Mira para eso Esto va a quedar con nosotros Claro que me quiero que ya Bueno, la producción nos va a matar Porque desde hace rato Nos están diciendo que hay corte Está bien, está bien Por favor Vamos a corte Sí, vamos a corte A corte con nosotros Vamos, yo voy a defenderlo Dale, di el corte Dí el corte, ¿cuál? Corte Corte